En el espacio poético de Facundo Valdés tenemos para ustedes un poema muy controvertido el cual no salió mucho al aire por razones obvias pero en este día queremos nosotros transmitírselos a ustedes para que, bueno, digan está bien, está mal. En gustos no hay la palabra última. Así es que el poema se titula El adiós de una víctima del SIDA. Fue una tarde en el antro al cual solía ir con mis amigos a la jerga, donde te vi canas al viento. La mirada rapaz de viejo lobo te fluía al ver emocionada mi belleza. Alzaste la escasa cabellera de tu cabeza y brotó de mí un nuevo sentimiento. Te vi como un vencedor de la batalla, un ricachón del Wall Street del mundo y aun sabiendo que eras un gandalla me acerqué como loba en celo, pero fingí, porque en lo más profundo sentí solo el torpe anhelo de la ambición flotando en mi cabeza. No me atrajiste tú, me atrajo tu riqueza. Pasaron tiempos de dulces carnavales, cuando con joyas mi atención pagaste. Y aunque conmigo nunca te casaste, lo tuve todo, dinero y una gran casa digna de una diosa. Más me faltaba una cosa que tu dinero no pudo remediar, y era que estando yo en épocas fogosas y tú en los setenta empezabas a rolar, no me pudiste dar lo que solo da la juventud y llegaste a fallar a la larga, aunque tomaste una luz de esa mentada viagra. Así que te engañé mil veces en los ardores de otra juventud. Todo ese pasado lo pagué con creces, porque vieja igual que tú me convertía al verme en el espejo día a día. Tú también fuiste culpable de mi desvío, eso es palpable, porque fuiste incapaz con tu impotencia de escanciar mis floridas urgencias. No toda la culpa te apabulla o te condena, pues luego me enteré con pena que la diabetes pertinaz te privó de macho la potencia, que ni aún los avances de la ciencia pudo devolverte. Tu líbido quedó inerte, buscando solución a mi congoja en otros cielos. Hallé otras frutas palpitantes, deliciosas, y me harté de lo que no pudiste darme. Luego empezó en mí la vil congoja, del dolor de traicionarme a mí y a ti también. Y en ese vaivén quise matarme, cuando en tremendo zanjón cayó mi vida, donde solo me esperan los brazos de la muerte. Quiero que sepas, mi amor, que el sida, a una triste finalidad mi cuerpo arroja y tiemblo ahora como una hoja que se marchita en los brazos del otoño. Ya que las primicias del amor nunca te di, tendrás de mi espíritu las albricias que entregaré a ti con la queja de mi último suspiro. Muy triste, verdaderamente. Bueno, no sabemos por qué a Facundo se le da a escribir estas cosas, pero, bueno, digamos que no lo hace por fallar o por desmenuzar algo indesmenuzable. Solo diremos que algo, algo hay en la mente de Facundo que ausculta todos los rincones de la vida. Bien, vamos a dejarlos agradeciéndoles por su audiencia, si es que hay alguno, aunque eso para nosotros no es muy importante, ya que no estamos medrando con nuestro trabajo y lo hacemos nada más con un gusto inefable, ya que tanto este servidor, el tigre de Conuncoa como Facundo Valdés, goza con su trabajo. Muy buenos días y hasta la próxima.